Con 22 grados de temperatura en posadas Y viento del sector sudeste en unos 15 kilómetros en ahora Estamos en un momento de río para dentro de unos 6 minutos más, 5 Agradecerle su presencia de bordo El número también se haría ser el excelente La tripulación que me acompaña Y desearles una muy buena estadía en posadas Por su atención, muchísimas gracias 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.